2 3 3 4 4 1 2 2 3 2 1 A este le digo, Joaquín, porque estás zarpada en gata Y encima no puedes rapear, solo rima gata Solo dice, por allá, por allá La Joaquín no es más trafuina, no trabaja de azafata ¿Vos qué mierda flasheaste? Inventaos descalzos por el nombre, descalzos como rapea Así que ni te tendría que decir nada Te dejarías fluir sin enemigo y perdería igual por no decir nada No sé qué mierda te comiste El estilo de él, la S, existe Te tengo que explicar esta mierda, vos sos la Tessy Sos pirro, no, vos sos comer a Nessy Te comiste, me comió la S, vos mismo lo dijiste Ahora escupí tu 6s y tu mierda, que es un chiste ¿Qué querés contarme? Lo intentaron, rapearon y ya perdiste Ey, este pibe, ey, no es comer a Nessy Mirá la cara de Bagarto, este se comió a la Nessy ¡Jajajaja! ¡Yo me comí la S, que existen! Vos te debés haber comido el rap, pero nunca lo escupiste ¡No! 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 ¡No te escuchemos mierda, que no son chistes! ¡Son golpe directo, te embiste! ¡Golpe directo, te embiste! ¡Déeme a la puta de tu hermana, a veces la desbiste! Yo siempre te parto en el free, no escupí el rap, porque el rap sigue estando en mí Sí, sigue estando en mí, te seguís diciendo chamucho y nosotros siendo reales Así suena cuando nos imita, intenta y no le sale Tazo desplazado, intenta rapear piola y no tan cuadrado ¡Ay, soy real! Y por eso rapea mal, esa escura tiene para no seguir la instrumental Él no escupió el rap, pero te escupí la cara, y vos no peleaste, porque vos sos jifuam real Yo te dije que era un chiste, y acordate de como me respondiste ¿Viste? Que era, y que siempre lo fuiste No sé si dijiste en algún momento cosas sinceras, solo cosas que no me superan Las cosas te superan porque soy bueno, me dijiste que era un chiste y él lo festejó porque es fan de los chilenos Yo te parto y esta mierda no es ajeno, a lo que vos haces que todos copiar este tema Yo te lo parto, que decide chilena, de chileno, me doy vuelta y una chilena anda a buscar un arco Encima que sos gordo, me encargo de bajarlo, haces el gesto, son pretextos de no saber rapear ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Jurado! ¡Tres! Cuenta de tres, dos, uno... ¡Réplica! No, 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 no Agarralo, agarralo, agarralo No, 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 no Agarralo ¡Hah! ¡piu-te! ¡Piu-te! ¡Hah! ¡Piu-te! ¡Multa, piu-te! ¡Piu-te! El otro ya lo dijo, voy a decirte lo mismo Que yo soy real porque lo soy, no por decirlo Si te lo digo, es que que lo entienda Que lo note, que es distinto Entonces entendelo, es distinto Si lo dijo y vos lo repetiste, es un desastre Porque en la verdad vos nunca lo demostraste Te gano pelotudo, porque yo rapeo a full Mira el jurado, ahí no está sentado el capsul Que repitió 15 mil Entonces lo matiste eso vos Que siempre es con lo mismo acote de mierda que repetí Siempre es lo mismo argumento Yo siempre es con lo mismo porque nunca miento Decir lo que quiera un hitel Siempre es lo mismo porque no te adaptaste al tempo Porque tampoco supiste desarrollar talento Yo te mato con esa mierda de hip hop Decir real con un finito sintiéndote Snoop Dogg Ya te creció un potro Nosotros no desarrollamos talento El talento no desarrolló a nosotros No hay ganas de escuchar lo que hoy les doy Que vas a decir vos, que mi contestación es de toy Y si el talento lo hubiera alimentado ¿Qué pasa con este pollito poco desarrollado? Lo mismo es lo mismo, payaso Para el mismo payaso siempre el mismo cachetazo ¿Por qué te quieren las cosas claras? ¿Por qué estamos flacos? ¿Por qué te lo escupimos todos? ¿No nos quedamos nada? ¡Anda! ¡Vos! Siempre es con lo mismo pelotudeces De no le pego al tiempo Siempre es lo mismo Siempre ustedes con esos cuentos ¡Undima! Siempre con los mismos cuentos Que vos te dormís Ahí me chupa un huevo Lo que en un free vos me decís ¿Qué onda Joaquín? Cada vez estás más orejón Parece un tejado ¡No sos campeón! ¡Aplausos gente! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Pasa uno de cada equipo ¿Cómo es la modalidad? Levanten la mano Levanten la mano Corta y oye Corta y oye Corta y oye Ya no Vos somos gordos Ya! Jajaja ¡Ja! Sí! ¡Ja! ¡Ja! Jaja Charrá ¡P aş! ¡ б since yere! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uh! ¡ upset! ¡いや! ¡Alright, Elaine! ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ge! Conoce a su oreja Me di cuenta en seguida Que la película esta noche es mía Vos hiciste el perazoso Yo gordo como el mamut, molesto Vas a seguir el camino que yo diga Sabes que pasa, que yo lo rapeo Y las pelotudeces que decís te salen caros Tengo las orejas grandes, pero es mi cerebro La razón de que me de cuenta de que sos malo De que todo lo que decís Nada claro Claro, que nada claro, todo queda oscuro Por ejemplo, tus ojos morados A mi no me ganas, porque yo no sos tarado Te tengo que explicar otra vez Que sos retrasado Claro, que queda todo claro, todo oscuro Pero este rapea puro, es como un faro En el medio de esa oscuridad Sabemos lo que decimos, hoy solo unos pocos la cazan Los chupan huevos los testigos, solo rapear de verdad Otra vez, no dijiste nada de verdad La concha de la lora Ponele más claridad Estás hablando cosas que no son verdad Estás perdiendo mi respeto y tu dignidad Otra vez, no dije nada de verdad Otra vez, perdí la dignidad Otra vez la perdí, te voy ni te rescatá Otra vez, toda la vez se pasa lo mismo Los paliceos y no se la quieren creer No se la quieren creer No rimaste pelotudo Que onda, me querés ganar hasta el inframundo Otra vez, otra vez Este salto pelotudo 40 muletillas solamente en 10 segundos ¡Alto pelotudo vos que date mudo, que salto tarado! ¿Qué mierda te pasa? Que no la rimeta va desconcentrado ¿O será que no se ve un carajo? Que pa' aplicarte el oro me puesta carajo Rimamos siempre a platados renacuados Ay, no le mientas a la gente No estabas desconcentrado Tienes que ser coherente Si lo tuyo es evidente Pero todos sienten miedo si tienen al tuco enfrente ¡Tengo que ser evidente! ¡Tengo que ser evidente! ¡Y vos no tener que ser tan pedante! Si me querías ser el gigante, no sabes lo que un asonante ¡Andate pa' la mierda! Después dicen que no le pegó a los tempos ¡Supame la verga! Un asonante es cuando rimas son los vocales Y vos no lo haces porque a vos nunca te sale La voz es siempre coherente Rimas asonantes El jardín de infantes está allá enfrente ¿Cuando rimas son los vocales? ¿O cuando rimas y terminamos estos que rapean siempre fatal? ¡Eh! ¡Vital para mí! Tienen que entenderlo, le va a doler ¿Me entiendes? Claro que me duele Cuando hago un pib en el suelo Siempre te lo digo Porque siempre yo lo abuelo Soy el tucurrán Entendés, no desconcentro ¿Querés patear al arco? Menos descuides el centro ¡Claro que te duele desde el suelo! Y ahí ya no te pateo porque respeto tu duelo Seguís hablando mientras vuelo Y a veces caigo Pero siempre que caigo Es una patada en tu clano lo que me traigo de nuevo ¡Bien! Te está pasando del tiempo No nos seguís Y con esta la rima No jugás con berretines A mí no me jodás con berretines Si no pateas mi cancha Es porque no te dan los botines ¡Ay! Te está pasando del tiempo Como si fuera un delir Hago lo que me sale Lo que me siento Si no te gusta Que soy un infeliz Y que de siempre lo tú deces Mentí Pa' que te griten con crece Anda para ahí O sea que soy un infeliz Porque quiero que le pegue al golpe ¿Qué onda? ¿Sos torpe? ¿Qué onda? ¿Sos mediocre? Sin pegarle al tiempo No le ganás a nadie ¡Bodo! ¡Joaquín! Porque de toque hay uno solo ¡Claro que te duele! Que soy un infeliz Porque crees que el golpe No te duela y te duele Siempre que le pego en la cara Se le adhiere Al torpe mi idea más clara Siempre se muere Hablarle de pegar al tucu rancher ¡Qué loquito! Por favor un par Ya sintieron mi golpecito Hablarle de pegar al tucu rancher Le puse la soga al cuello Y él solo pateó el banquito Hablarle de pegarle al tucu rancher ¡Qué miedito! Te hablo de rapear Y entonces te quedas chiquito ¡No! Con esta le gano Porque en eso lo derrito Yo en los guantes Te puedo dejar chiquitito Rapeándolo me quedo chiquitito Si no contaré a tu gente Lo que pasó en el campito ¡Oh! Lo que pasó en el campito Es lo de siempre De ganar y después llorar Vos decís lo que quieras Saltá, saltá Como si fuese un demente Te quedaste falto No llegás No llegás Es que no llegás No llegás Tu chica también salta Cuando yo pelo la verga A mí no me jodas ¿Entendés que se queja? Este no tiene tanque Pues el agua no le llega La chica que salta Con no sé qué verga La picha que salta Después de los raperos Con reajerga Decís lo que quieras Pero te va a la mierda Hacés lo que esto que quieras Me alegra que no lo entiendas Ey, que vos no lo entendés Yo te dije que no compro La mierda que vos vendés La verdad que vengo En crisis Por más que hables El musulmán Guacho, vos no sos delir ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Una la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa tú, cuyudo!